Un total de 26 salvadoreños regresarán con su familia luego de terminar el periodo de cuarentena en un hotel de Antiguo Cuscatlán, donde permanecieron en observación luego de haber presentado síntomas del COVID-19. Somos 26 saltas aprobadas. ¿Quiénes son esas personas o cuál ha sido? Cuéntanos sobre ellas. Este centro es un centro de contención de nexos epidemiológicos y quiere decir que solamente han estado personas que han tenido contacto en algún momento con un caso positivo. El promedio de días de estancia en este centro es de 10 días. Si todo transcurre normal, digamos, al tercer día de estar acá en el centro se les toma una prueba. Si esa prueba es negativa, no tiene sintomatología y cumple todos los criterios, se les da el alto. El grupo de personas fue llevado de un centro de cuarentena y habían tenido contacto con personas que dieron positivo a la enfermedad. Sin embargo, durante el periodo de aislamiento, se comprobó a través de las pruebas médicas que no fueron contagiados. Se les da una declaración jurada donde ellos se comprometan a cumplir esos 15 días de cuarentena y el personal de la unidad de salud que esté del área donde vivan tiene la obligación de ir a verificar que se esté cumpliendo esa cuarentena. ¿Aquí se les brinda toda la atención necesaria? Aquí se les brinda toda la atención. Por ejemplo, si son personas que tienen una enfermedad crónica, nosotros les proporcionamos el medicamento. Si hay que cumplirles insulina, si hay que cumplirles algún medicamento, se los cumple. Hay personal de enfermería y médicos que hacen turno todos los días. El centro donde permanecieron este grupo de personas era exclusivamente para anexos epidemiológicos. Sin embargo, se determinó que ninguno de ellos se contagiaron. En todo el país se registra un total de 9.682 personas que han terminado su cuarentena en 90 centros de contención habilitados en todo el país. Fidel Hernández, Noticiero TVM. Noticiero TVM.